oye 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 porque estoy aquí pero yo estaba trabajando porque te alejas de a mí pero pero viene o no viene al final ¡Sí, mira! ¡Está ahí! ¡Berdoso! Ya, ya, ya. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no, no! Eh... Sansa con Paraguas, ¡qué cojones! Hostia, vamos a ver. Eh... ¿No le he dicho que dejase todas sus pertenencias ahí? Está la celda llena de pies. Es de estas motillos pequeñas. Eh, caballero. Bueno, bueno, bueno. Caballero, ¿pero qué tiene usted metido por el culo? Salga de la celda, salga de la celda. Venga, venga. Venga. Que salga de la celda. ¿Qué tiene en el culo? Yo quiero verlo. No, 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 no. No, no, no. Lo quiero ver. Dése la vuelta. No, tranquilo. Más que nada es que... Llevo pasadas los kilómetros de mantenimiento, ¿sabes? A mí hace mucho que no tengo problemas de eso. Mira... Jajaja. 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 ¿Estás bien? Jajaja. 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 Jajaja y limpia esa mancha también. No te preocupes. Jajaja. 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 Gracias.